¿Qué tal camaradas? Bienvenidos a un nuevo Bici Vlog Bienvenidos a este nuevo Bici Vlog, DJ Vlog, Video Vlog Y hoy vamos a hacer dos cosas Andamos en bici y nos dirigimos con un cliente Acueducto de Guadalupe Y de ahí nos vamos a pasar hasta allá Hasta Ceilán Vamos a ver los salones Vamos a cobrar para realizar el evento El día viernes y el día sábado Así que señores, pues acompáñenos Ya está el verde Vamos a darle Ok camaradas, pues ya estamos aquí sobre Eduardo Molina Vamos a ver A ver cuánto más Hoy llevamos una hora Siempre que pasamos a ver a la Virgencia de Guadalupe Hoy que es 12 de diciembre Hoy es su día Y continuamos Continuamos Ok camaradas, pues ya estamos aquí atrás de la Basílica de Guadalupe Les digo que está cerca la empresa Grimex Que es para los que vamos a chambear Grimex, Grimex, ya vamos para allá Entonces estamos aquí en las inmediaciones de esos dos lados Ya saben, en bicicletita se llega más rápido y sin ninguna bronca Solamente con precauciones así Nos vemos hasta allá, hasta Grimex A recibir un billuyú Bye Ok camaradas, pues ya terminamos de hablar con los primeros clientes aquí en Grimex Ya fuimos al salón Rancho Grande De salvador tostado, algo así Se llama Sí, lo tenemos Ese es el salón camaradas Y pues La verdad ahí tengo unas buenas anécdotas Que hasta vetaron a unos clientes Por echar buen despapalle en ese salón Son tres salones Uno grande, uno mediano y uno chico Pues ahí nos va a tocar el próximo sábado A darle con toda la actitud Ya saben Subir el muñeco Ah cabrón, espérate wey Cuando van a atropellar Ya saben Subir el muñeco con la mejor actitud Entonces de aquí, desde Acueducto de Guadalupe Vámonos para allá, para Rosario Vamos a ver cuánto nos hacemos Y nosotros seguimos y continuamos Para ir hasta allá Vámonos Así es camaradas Pues seguimos aquí en el transcurso del día Estamos cobrando Y estamos viendo los lugares En donde vamos a ir a tocar Este fin de semana A un costado de nosotros La famosa Arena Ciudad de México Que la verdad Muy bonitos recuerdos Muy bonitos recuerdos Saludos al Yagis Algunos de la banda de la Ciudad de México Pues Ya saben Aquí estamos Subir el muñeco Con la mejor actitud Ya nos falta poco Seguimos aquí en la bicicletita Y nos dirigimos para el Rosario Y nos dirigimos para el Rosario Vamos para allá Con la banda de Pemex Con el buen Cumbala Y con la jefa de salones Porque que creen camaradas Una buena noticia Pero nos van a dar la residencia En los salones de Pemex Como DJs Así es banda Para los que no sepan Que residencia Bueno pues Nos van a dejar de planta Ser el DJ de ahí De los salones de Pemex Aquí en Azcapotzalco Batallando Batallando Ya 10 años de DJ Pues Que genere frutos Vamos a salir adelante Vamos a hablar ahorita Con la jefa Con la dueña De los salones Vamos a ver en cuanto Quedan los precios Del servicio de DJ Y pues Ojalá un contratito No firmar contrato Si ya necesitamos Segurito Y un infonavit Para tener una vivienda Así que Pues camaradas Seguimos aquí En la rodadita Vamos para allá Para el salón de Pemex Los salones Que son tres Grandísimos Por cierto Ahorita se los enseño Muchas gracias A todos los que están viendo Los videos A los que dan like Y que vámonos Y que esto Continúa Ok camaradas Pues ya llegamos aquí A la CTPRM Sindicato Petrolero De la República Mexicana Sección 34 Y es donde vamos a ser DJ ya de planta Vamos a hablar con la jefa Pero pues la cita Es un poco más tarde Bicicletita Chequense nada más La distancia Desde ahí Desde Calzado Ignacio a Zaragoza Hasta aquí Si se ha hecho Es Capozalco El Rosario Está buena La rodadita Camaradas Pero bueno Ya llegamos Bueno de ahí Pasamos a Grimex Que fue allá En Acueducto de Guadalupe Y de ahí Nos pasamos para acá Nosotros continuamos aquí Para todos ustedes ¿Se enfría o qué? Se enfría más Vente a la mañana Ahora ¿No? ¿No? Ok Two thousand years later Ok camaradas Pues había mucho viento Y la verdad No se escuchó nada Mi voz No se escuchaba Pero pues aquí Para terminar Este video Con la conclusión De que pues Conocimos a toda la gente Que está Organizando Lo de los salones A toda la gente De arriba Muchas gracias A la jefa Gracias al buen Marquito Por la recomendación E invitación A ser parte De ustedes A ser parte De la gente De Pemex Así que pues Salimos muy felices Agradecidos Ya saben Agradecidos Con el de arriba Pero el de más arriba Así es camaradas Pues Cerramos bien Nos aventamos Una buena plática En cuestión De costos ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué precios Vamos a dar? Ya que les cuento Uno de esos salones Ya viene con todo El equipo de sonido Y de video Solamente sería Llevar algunas luces Pero la verdad Viene muy completo Tiene audio Bose O sea Bose Tiene unas pantallas De 70 pulgadas 80 Entonces camaradas Pues solamente Es llevar el talento Y la buena música Para todos Los que asistan Un día Ahí Con el DJ Muñeco En ese salón Que se llama El Águila Así que bueno Pues Cobrando bajo Pero Teniendo mucho Así es un consejo Que les doy O sea Si tienen gente Que los contrata Mucho Pues Denles un buen precio Que la verdad De esos clientes Son los que valen la pena Así como lo hicimos aquí Que ya estuvimos Varios eventos En Pemex Y pues A la gente Y a la jefa Le gustó Nuestra chamba Así que yo me despido Por el momento Gracias por estar viendo Este nuevo video Vlog DJ Vlog Y Bici Vlog Que la verdad El regreso fue Horrible Camaradas Más tránsito Ya estaba oscureciendo También Pero pues ya saben Aquí Hay pierna Y hay actitud Nos vemos En un próximo DJ Bici Video Vlog Más tránsito